El Dream Team Todo para todo Todo lo que es serio es el puerto de oro Quiere conocer Esta es mi historia cabrón ¿Qué es eso? Buen pregunta Cabrón Solo en esta vida que al borde del vacío Confundido creciendo en un mundo frío Sin saber que es un padre lleno de odio Desde que no metido en pisto Aprendí a levantarme a punta de quiño Soy un angelito que le cortaron las alajas Como pinte la buscaba con un pico y pala Conocí la traición Cuando mi propio tío casi me mata Soy el que es pequeño, ustedes miraban extraño El que rapeando hace mover su maldito granal No soy esclavo, me están por culo Su contrato en la calle patrocita Mi maldito contrabando Tiempo está cantando Le está improvisando El flaquito marihuanero se está pegando Los enemis pedito están tirando Pedito con rares Y las choris se están chillando Mami Abrabo yo Abrabo yo Dice 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 Ambiente tenso Una vida llena de suspenso Tengo amigos muertos y otros presos Y a pesar de eso me busco el peso Metido en esos gustos finos Jessy vestido de negro Como a los dos ella fumaba Yo no me agrandaba Así que al lado la diabla la musa me llamaba Con ella formicaba Pero soy quien la resuelve en casa Soy quien yo soy La resuelve en casa Miguel Abrabo yo Abrabo yo Abrabo yo Dice Un saludo pa' la gente del Ghetto Sal Al Guamo El Sur El Sur Puerto Bolívar La casa La gente caliente Los negros Pa' todos, pa' todos La gente de flow A quien le gusta la salsa Abrabo yo Abrabo yo Abrabo yo Abrabo yo Un saludo pa' todos Si les quiere Disfruta los montichis Ah Pa' todas Abrabo yo América Latina Salsa Salsa Pa' pa' pa'